¿Qué tal gente de YouTube? En nuestro video de World Channel, por supuesto aquí en el canal de World Channel Yo les traigo aquí una nueva adquisición y también de una vez les muestro la colección que yo tengo De lo que yo considero la mejor historia jamás contada o la historia que más me gusta ver, escuchar Inclusive leer de todo lo que se ha escrito en mucho tiempo Yo la considero la mejor historia, junto a Hamlet probablemente Me refiero a Los Miserables Los Miserables, basada en básicamente el libro de Víctor Hugo Que también se ha hecho muchas adaptaciones al cine y también a televisión Pues resulta que hace tiempo se hizo un concierto de Los Miserables Y esta es la edición en DVD que recientemente adquirí Realmente me la regaló un amigo muy querido, muchas gracias por haberme la regalado Porque la verdad es que cuando vi esta edición que la estaba vendiendo Me sorprendió tanto que ya le iba a decir en cuanto me la dejas Y me dijo básicamente te la voy a regalar, o sea toda tuya Esta nueva sellada, aquí le voy a hacer un breve unboxing Pero también les voy a mostrar como ya mencioné La colección de Los Miserables Este concierto es decir que también existe en Blu-ray Y también por si no lo piensan o no lo creen Existe en VHS que acá lo tengo Le he hecho en VHS Esta era de mi abuelo Y bueno es básicamente el concierto Aquí está Y pues tenerla en este formato para mi es una gran ilusión Porque es más accesible verla en DVD que en VHS A pesar de que también me gusta tener ahí el VHS Pero en verdad estoy muy muy pero muy sorprendido Haber adquirido esto Y en excelente estado Bueno voy a hacerle un breve unboxing Ahí vienen unas etiquetas Que básicamente dice que Nick Jonas aparece Y también que también se consigue esta edición en Blu-ray En esta etiqueta de acá Bueno Esta edición dura aproximadamente 2 horas y 50 minutos Y la pueden ver Me parece que en YouTube se puede ver algunos fragmentos Y la verdad es que Me encanta Me encanta Me encanta Esta edición Tiene subtítulos al español Y tiene un doble y digital 5.1 De el idioma inglés Y pues aquí está el disco Muy pero muy sencillo Un disco azul Muy representativo de cuanto En cuanto a la historia de los miserables Wow Fíjense los colores La portada Me gusta mucho Y ojalá en algún momento la adquiera En lo que es el formato Blu-ray Me encantaría Bueno voy a Ya que hice el unboxing También voy a mostrarles Aquí lo que tengo Básicamente los miserables Yo había escuchado de ellos Pero nunca me llamaron la atención Nunca me interesó saber De qué trataban Y nada Hasta que salió esta película La de 2012 Con Hugh Jackman Con este Russell Crowe también Annie Hathaway Esta película Yo no la vi en el cine Me entristeció mucho Que al comprarla En Blockbuster Que la compré en Blockbuster Usada Me gustó tanto Que dije No manches Cómo pude haberme perdido Esta película en el cine Porque me encantó Me encantó Los personajes Las situaciones La ambientación La música Sobre todo la música Que también Me tocó ver El soundtrack El disco En la tienda Sears Hace mucho tiempo Lo vendían a 100 pesos Me acuerdo Y pues No lo compré En ese momento Entonces ya cuando volví Ya no estaba Pero bueno Al menos la película La película Si la adquirí Y a un excelente precio Me costó muy barata Es una edición Muy sencilla Pero la verdad Es que esta película Me encantó Yo la considero Una de mis películas Favoritas personalmente A pesar de sus defectos Que tiene muchos En cuanto a ellos La dirección No es la mejor Y también Algunas Actuaciones Un poco Sobreactuadas O tal vez No fueron Las mejores Selecciones de casting Pero bueno Es una película Que cuando la vi Me quedé con la boca abierta Me impresionó mucho Visualmente La fotografía Las escenas De pelea La música Wow Me encantó Los miserables Entonces Aquí es donde yo Me hice fanático A Cernimo De la historia Dije Wow Que buenísima historia Y Pues ahí empezó Una breve colección ¿No? Después compré La película De los 90 Que se hizo Que es esta La de Liam Nielsen Que aparece De Uma Tumar Esta película Es decir Que tiene una Muy grande Diferencia A esta Y es que En esta no cantan En esta película No hay canciones Hay soundtrack ¿No? Pero no hay canciones Mientras que en esta Toda la película Es cantada Toda es como si Estuvieras viendo Un musical Básicamente Y esta no Esta es más Como cinematográfica A mí me gustó Personalmente Me gusta esta película La disfruto Me gustó mucho El final El final que tiene Es un poquito Más Eh No sé Como climático Que la otra versión Esta ya es más Teatral Y me encantó Muy buenas Actuaciones también Y es una película Que yo Recomiendo ver Si te gustó mucho La versión de 2012 Con Una muy buena Ambientación también Y después Compré esta Que es la miniserie Esta miniserie También la compré En Sears Eh Esta la compré En Liverpool De hecho Esta la compré En Liverpool Y está en la tienda Sears Cuando fue El buen fin Y es una edición En Blu-ray Que básicamente Tiene Idioma Latino Tiene subtítulos En español Y es una Serie francesa Me parece Aparece Gerard de Powell Y también John Malkovich Aparece en esta película Miniserie Película Me gustó Bastante también Es muy buena Muy muy buena Adaptación Y es increíble Que la hayan sacado En Blu-ray Porque es una serie Como muy Rara la verdad Pero la verdad Me encantó Otra que me encantó Y al final Compré esta Los Miserables Que esta es como Una versión Un poquito más Actualizada De la segunda guerra mundial Esta no la he visto Y la tengo sellada De hecho Esta sellada Completamente Pero esta la compré Porque costó 70 pesos De hecho Ya la había visto En Blockbuster Pero cuando cerró Blockbuster Yo la verdad Me quedé muy triste Porque dije Esta la hubiera comprado Y sorpresivamente La encontré En Sears Al igual que esta Y pues la compré Y ya después La veré Dura aproximadamente 170 minutos Casi 3 horas Entonces Le voy a echar Ahí el ojo A esta A esta versión De Los Miserables Que es Como una reinterpretación Y bueno Por supuesto También me compré El soundtrack Que es básicamente Que yo sepa El soundtrack Del concierto Este lo compré En una segunda Me costó Menos de un dólar Y vendían Dos ediciones Esta y otra Que creo que era Como color dorada No sé Que tenían Las diferencias O sea no sé Cuáles eran las diferencias Pero yo creo que esta Me convenció más Porque era básicamente La versión original A lo mejor la otra Tenía más canciones O era remix O no sé Y esta es la original Básicamente Con dos discos Esta Que una vez Lo escuché creo Bueno Son tres discos Más bien Como pueden apreciar Y Junto a esta Me compré El soundtrack Del Fantasma De la ópera Me compré Varias ediciones De hecho Porque estaba Vendiendo muchas Cosas ahí En el bazar Que la verdad Es que Como digo Me encantan Los miserables Y bueno Ya les mostré La edición En VHS Que está aquí Y ya Por supuesto Por último Lo que es El concierto Que acabo de adquirir El libro Voy a explicar Un poquito La situación del libro El libro Lo quiero comprar Lo que pasa Es que aquí En México No les miento Existen Probablemente Como unas Diez ediciones Del libro Completo Por supuesto Y yo cuando Las miro Me sorprenden Mucho Porque cada una Es como muy bonita Su estilo Hay una Que es un recopilatorio Básicamente Con Mucha información Hay otra Que es una edición Más sencilla Hay otra Que es más barata Pero probablemente Este resumida Hay otra Que está Dividida En dos tomos Cosas así Me he encontrado Muchas ediciones De Los Miserables Y siempre Que la admiro Digo Híjole Es que Supongo que Debe haber Una mejor Y me encanta Tanto la historia Que se me hace Muy complicado Comprar Este El libro Pero ya Después lo voy a adquirir Espero y Próximamente Comprarlo Y leerlo Por supuesto Porque la historia Me fascina Ya para terminar Brevemente De que trata Los Miserables Bueno Trata sobre Este personaje Voy a poner aquí La película Actual Que de hecho Ya no es la más actual Porque se hizo una serie Para la BBC Creo que ahí Metieron más cosas Inclusivas Y no sé qué más Pero Hay una nueva adaptación Que se hizo hace Un par de años Entonces también La voy a checar Esa nueva versión Trata sobre Este personaje Que es Who Jackman Un prisionero Por robar pan Pues lo meten a prisión O sea Así de dura Era la cosa En aquellos años Ya después se cambió Pero bueno Roba pan Y Sale Sale de prisión De su condena Y este otro personaje El de Russell Crowe El que está acá ¿Dónde está? Este Lo está persiguiendo Pero lo persigue así Como casi casi Obsesivamente Este es Yavet Creo que se llama Yavet ¿Cómo se llama? Joder Se me fue el nombre Aquí dice Yavet Y Yamba O algo así Se pronuncia Es que se pronuncia Muy raro Pero Este personaje Está escapando De él Entonces al escaparse Se encuentra Con esta chica Que es Hans Hathaway Que de hecho Ganó un Oscar En esta película Por la canción Básicamente Se la encuentra Se la encuentra Pues en mal estado Y todo eso Y Esta chica muere No es un spoiler Porque esto es al principio De la película Es un spoiler Muy pero muy chiquito Muere La La chica Y Este prisionero Se queda con la niña De la chica Entonces Pasan los años Y la cría Como si fuera su hija ¿No? Y la hija Se enamora de este De este chico Que básicamente Está metido En la revolución Francesa Y van a cometer Pues hay una especie De De ataque Hacia la nación Un golpe de estado Más bien Y pues Ahí hay de todo ¿No? Porque Este Yavet También está involucrado En esa guerra Y descubre Que el papá De la chica Es el Prisionero O sea Una novela Básicamente Lo que es Los miserables Y la música A mi me fascina O sea Realmente Lo que más me guste De De toda esta historia Me encanta Y bueno Hay muchos más personajes Están personajes Cómicos Personajes dramáticos Personajes Heroicos Inclusive Y es una historia Que yo considero Muy difícil De adaptar Pero no Imposible Se han hecho Muchas versiones Yo creo que Todas están muy bien Con que respeten La historia original Yo creo que Está perfecto Y francamente Es algo que me encanta O sea Los miserables Para mi Es como Lo máximo Yo No me puedo Declarar fan De algo En verdad No me puedo Declarar fan De Star Wars Y tampoco Fan de Por ejemplo Star Trek Son historias Que son muy buenas Que me encantan Pero personalmente No soy como Tan apasionado A ellas No las puedo ver Así como Si fueran La gran cosa Las miro Como entretenimiento Y me parecen Muy geniales Pero hay Muy poquitas cosas Que yo En verdad Adoro Que considero Así como Que soy muy fan Y una de ellas Es Los miserables Otra sería Por ejemplo La serie Ghost and Bugs Me encanta Me fascina O que te podría decir Spawn También Los cómics De Spawn Me encantan Eso si son Soy así Fanático A morir Pero en cuanto A Los miserables También O sea También Es algo Que me fascina Y aquí lo demuestro Con esta breve colección Ya después Espero ya adquirir Lo que es El soundtrack De la película El soundtrack En físico Y por supuesto El libro El libro Que Lo he visto Que si lo venden Lo he visto Hasta en que lugares Puedo adquirirlo Pero Pero ya después Me decido Por que edición Adquirir Entonces Pues esto ha sido Todo gente De youtube Muchas gracias Por estar aquí En verdad Les mando Un cordial saludo A todos En verdad A todos mis suscriptores Por seguir viendo mis videos Y apoyándome En el canal Y les mando Un cordial saludo Y por supuesto Cuídense con esto De la cuarentena Entonces nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Chao